Esta noche tenemos fútbol de Liga Esperanzina. Recordemos que la fecha 4 de la zona sur se adelanta, al igual que la fecha 6 de la zona norte, para este viernes. Este viernes, por la noche, tenemos actividad de la Liga Esperanzina a las 20.30 en reserva y 22.15, 22.20 y como mucho 22.30 en primera división los encuentros de esta noche. Esperemos que arranquen lo más temprano posible, pero de todas maneras al ser viernes hay un poco más de margen como para poder jugar los partidos y terminarlos quizás un poquito más tarde. Pero obviamente que hoy se va a estar jugando la fecha y hay mucha expectativa. Recordemos que la Liga Esperanzina anunció justamente el adelanto de esta jornada porque el domingo está pronosticado lluvias por la tarde, entonces para no tener que estar pendientes acerca de los pronósticos y dado que no son favorables y ya se suspendió la actividad el domingo pasado con bastante anticipación la Liga Esperanzina anunció que la fecha se jugaba hoy, esta noche. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que Argentino estará jugando en condición de local ante Belgrano de Zapereira buscando la recuperación después de caer en el Clásico. El equipo de Castor Soria necesita volver a ganar no tanto por el tema puntos porque está bien Argentino en el campeonato y además el torneo recién arranca sino por una cuestión anímica necesita rápidamente pasar página y dejar atrás lo que ha sido el Clásico en el Rogerio Fedele. El rival en priori en teoría es un rival accesible, hablamos del último del campeonato no tiene puntos y no tiene goles a favor Belgrano de Zapereira que de todas maneras va a intentar dar el bat a caso. Y también estará jugando como local el Depor, unión progresista que estará recibiendo en el 23 de diciembre a Argentino de Frank, al conjunto franquino que salió campeón el año pasado pero que ha perdido a varios de sus jugadores más destacados así que ya no es lo mismo Argentino de Frank pero vamos a ver por qué no es un rival fácil para el Depor que con Mauro Martínez a la cabeza consiguió la fecha anterior su primera victoria en el torneo visitando a Belgrano de Zapereira justamente al equipo que hoy enfrenta Argentino de San Carlos y el que va a estar jugando como visitante es Central que estará enfrentando a defensores del oeste de la ciudad de Esperanza que hay que decir que en esta zona los esperanzinos no tuvieron un buen arranque porque los tres solamente tienen una sola unidad y defensores es uno de ellos solamente sumó un puntito en el campeonato no ganó ningún partido vamos a ver qué tan fuerte es el DF este año defensores ha sido protagonista de temporadas anteriores pero este año por lo menos no ha tenido un buen arranque vamos a ver cómo le va a Central que ganó los primeros tres partidos del torneo es líder junto con Atlético Frank y quiere seguir en esta buena racha ganó además tres partidos importantes ante el Depor, ante Argentino y ante Libertad también se van a estar jugando estos partidos en la zona sur Unión de Esperanza frente a Mitre duelo de equipos esperanzinos Atlético Frank, el líder que tiene el torneo junto con Central estará recibiendo a Argentino de López y además Libertad, el equipo valesano estará recibiendo a Atlético Pilar en lo que puede llegar a ser uno de los partidos más destacados de la jornada también tenemos partidos de la zona norte por supuesto, también se juegan hoy Sarmiento de Humboldt será local de Alumni de Laguna Paiva que es uno de los líderes que tiene la zona norte Boca de Nelson será local del otro líder estamos hablando de San Lorenzo de Esperanza el equipo de Picante Pereira el exjugador de Belgrano y de Unión Juventud de Esperanza estará recibiendo a San Martín de Progreso Tiro Federal de Felicia será local de Libertad de Nelson el Deportivo Elisa recibirá a Juventud Unida de Humboldt y Unión de Santo Domingo será local allí en el norte del departamento Ante Esportivo del Norte en lo que será la fecha 6 de la zona norte Domingo Faustino Sarmiento el equipo que le da nombre al torneo que recordemos que se llama Torneo Centenario del club Domingo Faustino Sarmiento bueno, el Azurro quedará libre en esta jornada jornada de Liga Esperanzina jornada de fútbol nosotros vamos a estar en el 12 de enero con Argentino frente a Belgrano de Zapaleira el lunes, por supuesto que te vamos a estar trayendo todas las imágenes y todo lo que nos deje la jornada y todo lo que nos deje la jornada calling itself por supuesto que no nos deje la jornada ungsipdemia